en español. Ahora sí. Un amor, el ukulele traerá, tu corazón flotará a llegar a una isla tropical donde una dulce serenata cantaré, paseando los dos bajo la luna, soñando un sueño de amor. Verás en sus ojos dos estrellas cuando el ukulele surta su amor y si tú satisfacerás con lo que te he dicho y algo más, oíme bien, debes intentar el estilo ukulele del amor, paseando los dos bajo la luna, soñando un sueño de amor. Verás en sus ojos dos estrellas cuando el ukulele surta su amor. Y si tú satisfacerás con lo que te he dicho y algo más, oíme bien, debes intentar el estilo ukulele del amor, el estilo ukulele del amor, con el estilo ukulele del amor.